¡Qué luz! ¡De ambos! Sí, bien bonitos que se den. ¿En qué se inspiró Vanessa? Bueno, en mí... No, 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 para nada. Mi hermana y yo cuando éramos chiquitas montábamos muchos caballos. ¿Ya? Y hacíamos competencias y siempre nos poníamos tipo una chaqueta así toda aquera, las botas. So, I'm ready. Si me van a traer un caballo que me lo traigan ya porque estoy lista. ¡Eso! Y usted, Dani. ¿En qué me esperé? Sí. No sé, quise traer un poco alegría, color vivo y entonces esto fue lo que me puse, color mal. Me encanta el mal, me encanta... ¿O quiere tener un varoncito? Sí, puede ser. ¿Ese es color de los varoncitos? Sí, ahí estamos. Chicos, ayer estaban viendo el programa, estaban juntos. Sí, lo invité a que viera el programa conmigo. ¿Ya? Y me llevó pizza. ¿Ah? ¿No te llevé pizza? Sí, bueno. Yo no le llevé pizza. Quiero dejar claro que ella dijo que le gustaba cocinar y le dije, bueno, me vas a invitar. Y cuando llegué, ella había comprado pizza. Ah. O sea, no cocino tampoco. La semana que viene te cocino, cálmate. Ay, ay, ay. Así hay pizza en el barrio. Sí. ¿Y vieron a Angelito? Sí, sí. Y llegó en el momento justo porque yo estaba, digo, fue un momento tenso, ese momento de Ángel. Y él llegó justo en ese momento. Y además, no llegó solo. Llegó con Linda, su perrita. Wow. Y a que no adivinan qué raza es. Es un chihuahua. ¡No! Y cómo ladra mi espíritu animal. No, es tan buena que es el chihuahua más bueno que... O sea, el único perro que no ladra en el mundo. Sí, no, no, no. Ella es súper linda, tipo, se acostó en la cama, no ladraba, no sé, o sea, nada. Es que la tengo entrenada ya. Puro a pedirle la atención a papilla. ¿No se ponía celosa contigo? Sí, se ponía celosa, pero después se quedó dormida en mis pies. Así que creo que pasé la prueba. Ah, linda. Le cayó bien, le cayó bien. Oye, y bueno, ¿están felices ustedes dos? Sí, tranquilos. ¿Qué es lo que? ¿Están felices o están tranquilos? Sí, estamos felices, estamos felices, tranquilos, conociéndonos. ¿Qué es lo que es tranquilo? ¿Cómo que es tranquilo? Como que con ella siento tranquilidad, me siento bien con ella, es lo que le quiero decir, tranquilo. Ah, ya. Y tenemos buena conexión, nos gusta pasar mucho tiempo juntos. Y vamos conociéndonos, vamos en esa. Quique, ¿cómo ves a tu hermano? Lo veo contento, lo veo feliz. Yo estoy orgulloso de él también. ¿Y usted está contento? Sí, lo noto contento. Yo no soy de tener mucho la moza, yo le envidio siempre a él. Cada vez que lo veo con una novia, digo, ay, diablo, yo quiero tener una novia así también. Sí. Pero bueno, imagínate qué puede hacer. Él tiene más suerte que tú, Quique. Sí, él sale de relación en relación y yo aquí esperando todavía a la angelita. ¿Cómo es eso? No lo ayude tanto con Vanessa. No, mejor si no. No me mató. No, porque el bueno, el bueno es un chico, perdón, es un chico que no es de andar en la calle rumbeando, él no es de fiesta. Él siempre es de relaciones serias, tres años, dos años. Es un chico que, o sea, yo admiro mucho, a pesar de que es mi hermano yo lo admiro mucho también. Yo también admiro a Vanessa que no se hace cargo de esos rumores del pasado de Dani. No, es como todo. Recuerda que cuando uno tiene una rotura con una relación vienen muchas cosas. Claro. La idea es ignorar esas cosas y seguir adelante, claro que sí. ¿Cierto, compadre? Es normal. Es normal. Uno nunca termina bien o uno nunca termina mal y hay que seguirle el futuro y para adelante. ¿Cierto, Vanessa? Sí, o sea, yo voy a decir algo. Dani es un chico demasiado maduro, demasiado respetuoso, estable. O sea, como le dije la otra vez, tipo, mi niña interior sale y está presente todo el tiempo con él porque me ha pasado en mis relaciones anteriores donde, por ser mayor, he tenido que ser la cabeza, la responsable y todo lo demás. Y él toma ese papel y yo se lo entrego completamente, aunque a veces se lo robo un rato, nada más para fastidiarlo. Pero es como que siento que él puede tomar el control de muchas cosas y yo simplemente... Relajar. Me relajo. ¿De qué vida? ¿Cómo comprar unas pizzas? Exactamente. Yo mismo me engañó, me engañó completamente. Bueno, es viernes. ¿Pueden salir a cenar o puede cocinarte algo? Sí, bueno, tengo que hacer mercado, ¿no? ¡Que sí, que sí! ¡Ey! ¡Que no, que no! ¡Vamos! ¡Que sí, que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no, que no! Bueno, he tomado la decisión de que sí, que sí. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien, Dani! ¡Escupido, escupido, escupido! No, claro, me dio que tomar el control, lo estoy tomando. ¡Alto, bien, está bien! Bueno, pero tampoco así para que lo voy a retomar yo, ya va. Ya va. Este, nada más quería decir que tú eres muy respetuoso y que me encanta tenerte cerca y no quiero que estés lejos. So. Yo voy a reafirmar que sí que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!